¡Un nombre! ¡Un nombre! ¡Un nombre! ¡Un nombre! ¡Un nombre! ¡Venga, venga, pata ahí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Uno! La tuya, Pedro, ¿Pedro la tuya? ¡Fuera, cámara, fuera! ¡Fuera, cámara, fuera! ¡Fuera, cámara, fuera! ¡Fuera, cámara, fuera! ¡Venga, Nacho, sigue! ¡Fuera, cámara, fuera! ¡Fuera, cámara, fuera! ¡Fuera, cámara, fuera! Otro, 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 venga otro, otro. Venga, aventaja. Muy bien. Buena, muy buena. Venga, llega, llega. Llega, llega. ¡Amenaza fuera! 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 ¡Amenaza! 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 ¡Oh, que no te quedes parado! ¡Ojo, con los habanes! ¡Oh, que no te quedes parado! ¡Oh, que no te quedes parado! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Pedro! 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 ¡Organizado! ¡Organizado! ¡Venga, muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, otro más! ¡Otro! ¡Otro! ¡Bien, Nacho! ¡Abajito! ¡Abajo! 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 ¡Otra! ¡Otra duro! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Uni! ¡Muy bien! ¡Abajo! 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 ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Limpia, Pedro! ¡Muy bien, Pedro! ¡Muy bien, Pedro! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.